¡Hey Dios! ¿Cómo vamos, mi hijo? ¿Todo bien? Llegándole al dibujo, al ejercicio. ¿Cómo vamos? Todo bien, gracias a Dios. Camillando normal. ¡Hey, mi bro! ¿Cómo vamos? Por aquí en la casa pasado, recordándolo, extrañándolo, parcero. Jugando play, viendo Netflix, matando el tiempo. Tati, lo que quieras. Un saludo para hoy, directo a la familia KMD, con sus rimas y sus temas, sollándonos la cuarentena. Un saludo, boludo, lo que quieras. Escuchando el cuento, y sonriéndole a la maldad. Me extraño y recuerdo, aquella gente que ya no está. Yo sigo aquí, pensando en lo que el tiempo me ha de parar. Es guardarme en esos versos y poderme desahogar. Mientras, trato de ponerme al tanto, pero ¿dónde estás? Total, fortaleciendo los lazos que a distancias entrelazan. Voy recordando, aquellos momentos que en mi mente tengo guardados. Aquellos parceros y familia que siempre han estado. Nunca me dan la espalda, no importa lo que haya pasado. Un sol humo que amara para todos los parceros. Los que siempre llevan la letra pegada en el pecho. KMD, verdadero raperos y parceros. Siguiendo pa' adelante sin esperar nada a cambio. Solo sentí la alegría en el corazón cuando canto. Tener una nueva historia en la vida por contar. Mostrar que no pierdo el tiempo. Sentir que esto que siento no es en vano, hermano. Sentir que la vida no es en vano, hermano. Estar acá es un regalo. En este caso vengo desde el viejo continente. Gracias al destino que aquí fui llegando. Persiguiendo mis sueños. Ganas de salir adelante y con mi radio primero. Dele España un saludo deseándoles bendición. Parceros, mi familia y los que por ahí me conocen. A las dos en la realidad, mirarla con tranquilidad. Sacando la habilidad de tener creatividad. Y ayudar con unidad para dar finalidad a toda rivalidad. Que poco a poco destruye a la humanidad. En estos tiempos de lucha, de fe y perseverancia. Un saludo a la distancia para disipar las ansias. Pronto nos veremos, pero en mejores circunstancias. Ganar de salir y recorrer las calles anchas. Que todo sea normal para seguir en las enganzas. Acá estamos esperando los mandatos de este gobierno insensato. Que a todos pues nos cansa. Se rompe el cotidiano abrumados en la casa. Luego ya todo pasa. Se nivela la balanza. La naturaleza está cobrando su venganza. No perder las esperanzas. Al final todo se alcanza. Lo demás está de más. Que no se pierda la confianza. Para estar mejor. Yo sigo aquí pensando lo que el tiempo me ha de parar. Es guardarme en esos versos y poderme desahogar. Prato de ponerme al tanto, pero ¿dónde estás? Fortaleciendo los lazos que a distancia se entrelazan. El desparche se acabó. Cuando llegan con los temas. GND y LSID sonando. GND son sistemas. Aunque el mundo se detenga. Los parceros se reúnen. Vibro su vale al volumen. Hoy nos vamos a expresar. Hoy la música nos une. Nos volvemos a encontrar. Cada quien en su recinto. No la vamos a soñar. Hasta que el mal se haya extinto. Proteger a la familia. Y salir del laberinto. La música nos dio este medio. Como un remedio. Para poder salir de nuestro predio. Y sobrepasar las fronteras. Señor cuida mi gente allá afuera. Y que esta guerra invisible sea historia. Pa' Dios la gloria. Sé que lo vamos a lograr. Y continuar juntos. La trayectoria que sean cuentos del ayer. Salud en esta odisea. Se los decía Didier. Y que nos volvamos a ver. Yo le canto al amor. Al amor. A la vida. América Latina. Que vio nacer. Aquellas poesías mías. Luchando cada día. Buscando la salida. Por la vida. Es tan real como el aire que respira. Le doy gracias a Dios. Tú eres quien me inspiras a luchar. Las batallas. Vayas donde vayas. Cada día el elegante. El de pasos de gigante. Kamedé. La ciudad que me vio crecer. Y a fortalecer. A perfeccionar mis ritmas. A no desfallecer. Y a crecer en el talento. Que Kamedé me vio nacer. Desde el oriente. Harry su talento está presente. Yo lo asumo. No me molesta como el lúdame. Es mi inspiración. Es mi nación. Medalla es mi ciudad. Que me vio nacer. Aspirarme a crecer. Nos merecemos este tiempo. Aunque no sobra tiempo. La vanidad de la arrogancia. Que se lleva el tiempo. Sin acelerar esa apariencia. Solo con paciencia. Aprendiendo con los míos. Una nueva experiencia. Hay del mundo y sus afanes. Dice la Biblia. Puesto los ojos en él. Que nos reconcilia. Ahora pido, rezo. Lo que expreso en este verso. Mientras que me quede tiempo. Mientras que me quede tiempo. Yo sigo aquí. Pensando a lo que el tiempo me ha de parar. Resguardarme en esos versos. Y poderme desahogar. Trato de ponerme al tanto. Pero. ¿Dónde estás? Fortaleciendo los lazos. Que a distancia se entrelazan. Bien. Con una pista elegante. Para que tu ánimo levante. Sí. Aquí. En el instante. Así el estrés reduce. KMD. KMD. Sí. Y con las uñas se luce. El SID produce. KMD. 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 KMD.